Los televidentes, prácticamente condiciones estables en todo el territorio nacional. Tenemos probabilidad de lluvia prácticamente nula en el país. Estamos influenciados por un sistema de alta presión que nos está generando estabilidad atmosférica. Cabe destacar que lo más relevante, vamos a estar teniendo bajas temperaturas al amanecer y también en horas de la noche. Estamos hablando que en el transcurso de la noche, entre unos 14 y 15 grados, pero al amanecer estaríamos teniendo unos 10 a 12 grados centígrados en la capital de la República. Y en la parte del occidente, Santa Rosa y Copán, en Lempira, en La Esperanza, Gracias, el occidente estaría teniendo temperaturas entre los 8 y los 9 grados centígrados aproximadamente, debido a que estamos teniendo escasa nubosidad, prácticamente cielos bastante limpios y eso favorece a que la temperatura en altura descienda a superficie y tengamos esas bajas temperaturas aquí en el territorio nacional. ¿Este fenómeno por cuánto tiempo estará? Prácticamente los próximos tres días vamos a estar casi con la misma tendencia, así que mantenerse abrigados siempre, como le menciono, en la noche y al amanecer.